Buenas gente, ¿qué tal? Es momento de hacer este vídeo con respecto ya al encuentro que se jugaba en Maturín este martes ante Venezuela, un partido que Paraguay debe recuperar aquellos dos puntos perdidos antes de la selección peruana de fútbol. El partido fue en Ciudad del Este, en donde tuvimos más de 70 minutos. Como un equipo con un jugador más en cancha, pero no pudimos aprovechar cuatro palos y dos travesaños, negaron el gol paraguayo en Ciudad del Este, la capital del Alto Paraná, y Perú con una ocasión aislada, luego un disparado lejano de Pablo Guerrero casi terminándolo. Pero hay que dar vuelta a la página, pensar en este partido, y creo que deben haber cambios importantes en la formación de Guillermo Barroso Esqueloto, principalmente en el lateral derecho, en donde Robert Rojas no dio la talla, tanto en defensa como en ataque. Creo que teniendo en cuenta la lista de convocados hecha por Guillermo Barroso Esqueloto debe jugar a Iván Píriz, que ha cumplido más en defensa y en ataque respectivamente. Y del otro lado debe jugar también un jugador de libertad, que es Matías Espinosa, que posee un gran centro, un buen disparo desde la gran distancia, buenas proyecciones, buenos pases y buena marca. Es un jugador muy completo, porque en su momento fue volante por izquierda y luego fue readaptado en adelante al izquierdo, en libertad, de la mano de Daniel Gardnero. Porque Blas Riveros simplemente no sabe tirar centros, todos los centros posibles que pudo haber aprovechado, salvo los corners. Los tiró horrible a la grada, los tiró afuera, parece que juega más rugby que al fútbol. Y bueno, creo que Matías Espinosa podría hacer un gran encuentro ante la selección de Venezuela. Después del ataque creo que deberíamos quitar a Miguel Mirón del ataque, bajar a Ramón Sosa por la banda izquierda. En la banda derecha creo que podemos poner un jugador rápido para poder desequilibrar. Y arriba yo pondría doble nueve. Gabriel Abano con Robert Morales. Uno, para que el nueve de área y de referencia de los centrales sea Gabriel Abano para molestarlo a los dos, porque los centrales de Venezuela son grandes. Y que Robert Morales sea el que salga a pivotear, que salga a explotar el espacio. Y que haya opciones de juego por bajo. Porque a la hora de que Paraguay intenta jugar por arriba, como hizo contra Perú en el segundo tiempo, principalmente, teniendo un equipo que estaba defendiendo con cinco ahí en la defensa, terminó ganando la mayoría de ocasiones debido a que solo había un referente de área. Yo no sé cómo no pudo leer eso de Guillermo Arosa que loto. Creo que Paraguay debe salir a ganar. Creo que el mediocampo puede ser el mismo, claramente. Cuba hizo un tremendo partido. Diego Gómez y Villasanti para mantener la columna vertebral, para mantener un juego equilibrado y una continuidad en el equipo. Yo cambiaría las aves centrales, por más que no fueron probados ante Perú, porque Perú casi no atacó. Creo que Gómez no debería ser titular. Yo pondría allí a Robert Rojas. Ahí él funcionaría, debido a que él siempre fue central y lo ha hecho bien. Trabajando, siendo rápido, por arriba, por abajo, dando solvencia defensiva en las coberturas. Y creo que el otro lado debe estar algo más al derece. Yo lo veo mucho más sólido a él que a Fabián Malbuena, principalmente, porque Fabián Malbuena no tiene el perfil para poder realizar ese trabajo de contención. Y los adelanteros de Venezuela, según lo que estuve leyendo, también tendría un doble en nueve. Rondón, que es un jugador mucho más grande, potente, oleador, es el goleador de Venezuela. Y del otro lado, Joseph Martínez, como segundo punta. Teniendo en cuenta estos factores, yo pondría un central de oficio con fortaleza física. Buen pie y buena marca a la hora de el mano a mano a Omar Alderete. Y para las coberturas, para el juego por arriba, ya que Robert Rojas es un gran cabezador. Veloz para ser central y principalmente potente. Y así no tendrá la obligación de tener que proyectarse. Cosa que le cuesta y mucho a la hora de servir el lateral. Para Guay tendrá que hacer un juego inteligente. Presionar arriba. Tratar de recuperar balones de tres cuartos de cancha para adelante. O en el medio de campo mismo. De un medio de campo muy sólido. Y ver cómo reacciona el portero Carlos Coronel. Porque no lo hemos visto. Ante Perú. Porque Perú no atacó casi nada. Tuvo algunas intervenciones que fueron las normales para un portero. Pero creo que la ganta de Venezuela será diferente. Porque Venezuela hizo un grandísimo partido ante Colombia. Terminó perdiendo, sí. Pero el encuentro fue muy reñido. Chocante. Y de no ser por ese centro Rafael Santos Borré. Se caga el saso. Ese partido terminaría 0 a 0. Y un punto para Venezuela. Hay que tener en cuenta que a Venezuela le cuesta y mucho ganar de local. A Paraguay yo no recuerdo que lo haya ganado, ¿verdad? Pero no hay que confiarse en ello. Paraguay debe hacer su trabajo. Y tratar de recuperarse dos puntos perdidos aquí. Y ganar afuera. Y este es un rival que Paraguay le ha ganado varias veces. Pero eso hay que imponerlo en la cancha. Meter los goles. Porque jugando lindo y no metiendo goles no sirve de nada. Creo que Paraguay tiene con qué. Por favor, Guillermo, animarte a hacer cambios. Arriesgando. No hagas cambios por puesto. Me parece al técnico terceroporteño, Diego Avilán. Nunca se anima a poner un cambio arriesgando. Por ejemplo, quitar a un mediocampista como debería ser antes de Perú. Meter otro delantero, un 9. Hizo cambios puesto por puesto, 9 por 9. Y el resultado está allí. Terminaba un patano 0 a 0. Casi nos gana Perú con un tiro aislado. Y hay que ver qué pasa en este partido. Yo tengo la confianza en que podemos traer los tres puntos. Pero eso dependerá mucho de cómo lo plantee Paraguay. Ojalá que sepa manejar la presión que hay. Paraguay de ganar este partido. Teniendo en cuenta que luego el siguiente es la visita ante la campeona del mundo argentina. En donde Paraguay no ha perdido hace un buen tiempo. Pero hay que tener el respeto que lo debe tener la selección vice-eleste como campeona del mundo. Campeona de América. Campeona del título intercontinental entre Italia y Argentina. Ganador de todo en este último tiempo. En niveles de selecciones. No hay que confiarse en nada. Hay que tener en cuenta que está ahí el mejor jugador del mundo. León de Andrés, Messi, Cuchitini. Y Paraguay tiene con qué también pelearle a la Argentina. Pero hay que iniciar de una vez por todas. Bien a nivel de eliminatorias. Hay que ganar este partido para salir con cuatro puntos. Y mantenernos en zona de clasificación a la Copa del Mundo. Teniendo en cuenta también que hay seis cupos directos. Y el séptimo es de repechaje. Ahora mismo estamos en zona de grupos. O sea, de clasificación directa. Y hay que ganar para lograr conseguirlo en este momento. Otra cosa que creo que la selección paraguaya ha demostrado un buen nivel ante la selección peruana. Hay que dar continuidad ahora. Y ver qué pasa con respecto a este partido. Y ver que podemos realizar estas eliminatorias. En donde nuestros primeros rivales fueron primeramente ahora Perú. Ahora va a ser el martes Venezuela. Después Argentina en Argentina. Seguramente en el momento del River. Y por último el encuentro ante la selección de Bolivia aquí. En Ciudad del Este. Como estuvo diciendo la APF. Esperemos una gran victoria. Yo la verdad estoy confiante. Pero los jugadores deben ayudar. Y completar la victoria. Y veremos qué pasa con respecto a este encuentro entre Paraguay y Venezuela. Eso es todo. Muchas gracias. Y será hasta otra ocasión. Chao, chao.